Cada campana suena Según el metal del que está hecha El día de hoy que gustazo de verdad tener a Greta con nosotros Que la queremos mucho porque neta se valora el trabajo de esta gran actriz El día de hoy con un capítulo fuerte señores Con un capítulo que yo creo que es la primera vez que se toca este tema en Televisión Nacional Greta, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, preparándome para explicarle a la gente Y es un tema que se tiene que tocar con mucho cuidado Para no haber malentendidos, para explicar bien a la gente lo que es y toda esta onda Estamos hablando de la intersexualidad Que es una temática que existe, que desconocemos Yo creo que la gente ignoramos que está y que está presente en nuestro país, en nuestro mundo Y pues hay que incitarnos también a conocer el tema Exacto, hay que saber de lo que estás hecho O sea, sea lo que sea, no importa tu sexo Saber qué es lo que tienes y ser seguro de ti mismo ¿Qué es lo que importa? No tener miedo a nada Cuéntanos, ¿de qué va tu personaje en esta historia? Mi personaje se llama... Mi personaje se llama... ¡Chad! Vanessa, es que apenas... Mi personaje se llama Vanessa y es una chava que... Pues nace con este... Con este... No quiero decirle problema Con esta condición Con esta condición Este... Tener testículos por dentro Y ser mujer por fuera Este... Lo que le llamamos intersexualidad Y este... Es una niña que a los 16 años Se entera cuando está a punto de tener relaciones sexuales con su novio Pues que no... No puede Y le duele muchísimo Y le pregunta a su mamá Y le dice Pues sí, la neta tenemos que hablar O sea, tú... Este... Naciste niño Pero te desarrollaste mujer O sea, tenías testículos por dentro Te los quitaron Te quitaron este... Todo lo que tienes adentro No vas a poder concebir un hijo No vas a poder este... Hacer una vida normal Si quieres tener una vida normal Tienes que cambiarte todo O sea, tienes que reconstruirte la vagina Tienes que ponerte boobies Tienes que, pues, cambiarte todo Porque, pues, sí eres mujer por fuera Pero por dentro eres hombre Entonces vas a empezar a ser hombre otra vez Y no tomas las hormonas que son necesarias Las... Si te pones los implantes Si te reconstruyes Entonces la gente te va a empezar a ver feo, ¿sabes? Y ahí yo creo que es cuestión de cada quien Es decisión de cada quien O sea, si tú quieres seguir siendo quien eres Y no quieres hacerte ninguna cirugía Pues, ¿para qué, sabes? No le hagas caso al médico Es tu decisión Al fin y al cabo La que va a vivir con la decisión Para toda la vida eres tú Yo creo que tienes una responsabilidad Muy grande como actriz Porque al final del día Es un personaje que también Al descubrir que es intersexual Es el enfrentamiento A un posible rechazo social E incluso posible rechazo personal Y eso está cañón Claro, rechazo personal Porque resulta que toda tu vida eres un hombre Y de la nada te salen con que eres hombre Pero ya tenías otro gusto Y se te empieza a sentir que te estás volviendo loca Pero pues yo creo que es cuestión de cada quien De irte aceptando a ti misma Y yo creo que el primer paso es aceptarte a ti misma Para que después la sociedad te vea como eres Tienes toda la razón Y bueno, hablando de sociedad Y también de cosas personales internas Escribiste un texto muy bonito Por acá Que quiere compartirles a toda la banda Y yo creo que sabes que bueno que lo haces Porque hablar de intersexualidad Es una temática que vale la pena Poner el dedo en el renglón Porque necesitamos conocerlo Necesitamos conocer esta temática como mexicanos Y no es algo raro No es algo raro No es algo por lo que tienes que sentir mal Al contrario Si lo tienes Contárselo a la persona que más confianza le tenga Que le tenga Si quieres que quede en ti Que quede en ti Si quieres que quede en tu familia Que quede en tu familia Si quieres externarlo al mundo Externarlo al mundo Si no también no hay problema Ajá Bueno, ahí les va Una vez que te informas acerca de lo que significa ser intersexual Te das cuenta que esto se relaciona con una imagen más amplia del mundo Y que todo es tan diverso Todo está dentro de un sinfín de posibilidades Cuando te proporcionas a ti mismo el conocimiento sobre quién eres en tu núcleo Eso te permite construir una capa exterior Esa persona que tú estás presentando al mundo Es la forma más hermosa, honesta y segura Para todos los hombres y mujeres allá afuera No importa cuál sea tu lucha personal Sea lo que sea Si decides luchar y seguir adelante por lo que crees y defiendes Al final, tu más grande sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza Así es Greta, muchísimas gracias De verdad Una gran responsabilidad del día de hoy hacer este capítulo Exacto A ver qué tal sale Va a salir en equilibrio porque lo vas a hacer tú Ya lo sabe, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas Muchas gracias ilias 20 72 27 20 21 22 22 adores 24 24 28 25 29